Noticias de la Kings League Creo que está hospitalizada o está mala, se le ha juntado un montón de cosas En un emotivo gesto de apoyo, De Grefg, presidente del equipo Zayans en la Kings League aprovechó su transmisión en vivo para enviar un mensaje de aliento y pronta recuperación a la presidenta de Zayans en la Kings League, Juna Aunque no proporcionó detalles sobre la razón de la hospitalización de Juna De Grefg hizo público su mensaje en un acto de solidaridad hacia su compañera de equipo Entonces, como me voy a quedar en Barcelona para estar en ese partido Y Juna, que por cierto, desde aquí a la presidenta, mandarle un corazoncito que está malita Durante el directo, De Grefg compartió su preocupación por la situación de Juna Expresando su deseo de que se recuperara pronto El mensaje fue sencillo pero lleno de afecto Recordando a la comunidad de la Kings League que existe un sentido de comunidad y apoyo entre los jugadores y presidentes de equipo Creo que está hospitalizada o está mala, se le ha juntado un montón de cosas, de salud o titis y tal Este gesto de De Grefg generó una respuesta positiva por parte de la comunidad de fans y seguidores de la Kings y Queens League Quienes expresaron su apoyo a Juna y deseos de una pronta recuperación La solidaridad en momentos difíciles como este sirve como recordatorio de que la comunidad de la Kings League En última instancia, una gran familia que se preocupa por el bienestar de sus miembros Esperemos que esté bien para el domingo Juna desde aquí, guapísima, mejorate, te echamos de menos ¿Qué opinas? ¿Qué crees que fue lo que le sucedió a Juna? Abrimos debate, dejen sus comentarios